El barco de Sue ¿Qué sucede, Puck? Solo hizo una tormenta, Puck. Sé que es ruidosa, pero no tienes por qué temer. Solo espero que pase pronto. Él y yo iremos a la playa con el abuelo. ¿Estás bien, Sue? Te escuché hablar. Estoy bien, Ma. Es solo que Puck está algo asustado. ¿Cuánto durará la tormenta? Ay, pasará pronto. Será mejor que intentes dormir. Está bien. Lo haré. Se acabó la tormenta. Ya podemos ir a la playa. ¡Valde listo! ¡Pala lista! ¡Vamos, Puck! ¿Soo? ¿Sí, Ma? ¿Tienes que desayunar? Gracias, Ma. ¡Vaya! ¿Qué pasó con el jardín, abuelo? Bueno, es que esa tormenta sacudió todo e hizo un desastre. ¡Oh! ¿Aún iremos a la playa? ¡Oh, por supuesto! Pero ordenaremos esto primero. Está bien. Te ayudaré. Manda, lista. Silla de playa, lista. Ya podemos irnos. ¡Oh! ¿Puedo llevar esto, abuelo? ¡Por supuesto, Sue! ¿Y esto? ¿Por qué no? ¿Y este disco? ¡Oh, cielo, Sue! ¿Querés poder cargar con todo eso? ¡Sí, abuelo! Es importante tener que hacer cosas en la playa. ¡Soo! Sé que ya estás listo para irte, pero no olvides tu almuerzo. ¡Oh! ¡Gracias! Diviértanse en la playa. ¡Gracias, Pa! ¡Hola! ¡Hola, Elsie! ¡Ya estamos listos! ¡Entonces vamos a la playa! ¡Adiós, mamá! ¡Que se diviertan! ¡Consíguenos un buen lugar, Sue! ¡De acuerdo, abuelo! ¡Escojo... ...este lugar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué buena elección, Sue! ¡Hola, Sue! ¡Hola, Elsie! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, cómo se coloca eso! ¡Oh! ¿Qué son esos trozos de madera? ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Vamos a ver! Me pregunto de dónde vinieron. Esto tiene la forma del frente de un barco. ¡Oh! ¿Qué pasa, Sue? Tal vez sea un naufragio. ¡Oh! Creo que tienes razón. Y hay mucha madera. Ese barco debe estar muy cerca de aquí. ¡Vamos a buscarlo por allá! ¡No se alejen tanto! ¡No lo haremos! ¿Esto es del barco? Tiene que serlo. Significa que estamos cerca. ¡Elsi! ¡Es un naufragio pirata! ¡Zack! ¿Oh? ¿Estás aquí? Sí. Ven a Concinia. ¿Dónde está el barco pirata? ¿Cuál barco? Yo solo hice un castillo pirata de arena. No creo que los piratas tengan castillos, Zack. Lo sé. Pero no tenía idea de cómo hacer un barco pirata de arena. ¿Qué tal vas con ese castillo, Zack? Ya terminé, Zoe. Se ve genial. Buscamos un barco de verdad. De ahí vino toda la madera. ¡Oh! ¿Con qué un barco? Así es. ¿Nos ayudará Zack? ¡Ay, claro que sí! ¡Miren! ¡Ahí! Ese bote luce muy bien. Revisemos si no le falta algo. Parece que todo está bien. ¡Ah, Sue! ¿Estás admirando mi bote? Sí, tío Xavier. Pensamos que era un naufragio. ¿Naufragio? ¡No, no, 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 no! ¡Es un bote nuevo! Papá me llevará mar adentro para poder pescar. ¡Ah! ¿Y ahora dónde buscaremos? ¡Aquí! Sigamos el rastro de madera. ¿Un rastro? Quizá nos lleve a algún lado. ¡Miren eso! ¿Eso no estaba ahí? ¡Debe ser del naufragio! Creo que debemos hallar el mástil. O el timón. O una soga. ¡Oh! Son solo un montón de ramas. No creo que sean de un naufragio, Sue. ¡Oh! ¡Hm! Ahí están Sigmund y Sir Roaster. Tal vez ellos sepan dónde encontrarlo. ¡Hola, Sigmund! ¡Hola, Sir Roaster! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿También están buscando un naufragio? ¿Un naufragio? No hay ningún naufragio, Sue. Pero, ¿de dónde vino toda esa madera? Oh, solo es madera flotante. ¿Qué es eso? Pues, a veces, las ramas de los árboles caen en los ríos y son arrastradas al mar donde flotan. Cuando están en el agua, adquieren formas cada vez más interesantes. Como esa que tienes. Pero, ¿por qué hay tantas ramas en la playa? ¡La tormenta! Así es, Elsie. La tormenta de anoche fue tan fuerte que arrastró toda esa madera hasta la playa. ¡Ah! Entonces, ¿no hay barco después de todo? Por supuesto que no. Pero recolectamos la madera porque pensamos hacer una escultura con ella. Suena divertido. ¡Les ayudamos! Muchas gracias. Juntemos toda la madera que podamos. Ah, sí. ¡Oh, miren lo que encontré! Esa rama es demasiado pesada para ti, Pock. Déjame ayudarte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! Oye, Simia. ¿Podrías usar tu red para... Estoy usando la, Sue. Pero aún no consigo pescar nada. ¡No! ¿Podrías ayudarnos a recolectar madera? ¡Vamos a hacer una escultura! ¡Ay! ¿Puedo ayudarles? Sigmund, ¿nos puede ayudar con la escultura? Por supuesto que sí. Mientras más ayuden, es mejor. ¡Papi! ¡Vamos! ¡Atraparé a ese! ¡Ay! ¡Por fin atrapé a algo! ¡Bien hecho, tesoro! ¡Son muchas! ¡Y aún falta más! ¡Miren! ¡Aquí tienes, Sue! ¡Vaya, vaya! Tuviste un día ocupado, Sue. Pero, ¿qué harán con toda esa madera? ¡Vamos a hacer una escultura! ¡Fantástico! Pero, ah, ¿escultura de qué? Ah, bueno, todavía no lo pensamos. Oh. Tal vez, Sue tenga una idea. O hubo. Eh, o hubo. U-uh. ¡Aquí hay! ¡Ah! 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 Maravilloso. Igual que un barco que navega por los mares. Esa fue una gran idea, Sue. ¿Y dónde están Sue y Zack? Pensé que necesitaba el toque final. ¡Den gracias a Zack y a su superbandera pirata! ¡Tarán! ¡Está listo! Se llamará el Naufragio de la Tormenta. El camuflaje de Sue. ¡Abuelo! ¡Ven rápido! Eh, Sue. ¿Dónde estás? ¡Por aquí, abuelo! ¡Ahí estás! ¡Te escondiste muy bien! Estaba tratando de camuflarme. Y vaya que lo hiciste bien. Estoy en un proyecto escolar sobre animales. Y luego vi un programa por televisión sobre el camuflaje. Y pensé hacer mi proyecto sobre animales que no se ven fácilmente. ¡Oh, qué gran idea, Sue! Seguro encontrarás muchos animales con camuflaje. ¿Dónde quieres buscar primero? Justo aquí, abuelo. Solo necesito mi cámara y mi libreta. Abuelo, mira, ese insecto verde es del color de la planta. Tienes mucha razón. Buen hallazgos, Sue. Los insectos verdes se ocultan en las hojas para que nadie pueda verlos. Bueno, esta mariquita no tiene camuflaje. No, es fácil de ver. ¡Oh, por sus puntos! ¡Por sus puntos! ¡Tienes razón, Sue! ¿Ves eso, Sue? ¡Una cochinilla! ¡Ah, sí! Es del mismo color que la piedra. ¡Ah, una cochinilla bajo una piedra! ¡Ah, mira! ¿Ya viste esto? ¡Una mariposa marrón! ¿Sabes? Creo que es una polilla. Ellas salen de noche. Si es una polilla, debe estar cansada. Estuvo despierta toda la noche. Abuelo, ¿me llevas al parque, por favor? Tal vez encuentre más animales. ¡Oh, qué gran idea, Sue! ¡Es un lindo día para pasear en el parque! ¡Oh! ¡Sue! ¡Hola, Zack! ¡Hola, señor Zoe! ¡Hola, amigos! ¡Qué gusto verlos! ¡Oye, Sue! ¿Quieres jugar en el sube y baja? ¡Lo siento, Zack! Estoy en mi proyecto escolar. Sobre camuflaje. ¿Qué es camufla... ...fla... ...fla... ¡Camuflaje! Son animales difíciles de ver. ¡Ah! Podemos buscar juntos. ¿Quieres ayudarme? ¡Sí! ¡Oh, mira eso, Zack! ¡Es un insecto palo! ¡Ah! ¡No es verdad! ¡Es una ramita rota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Es cierto! ¡Es asombroso, ¿no creen? Zack, tenemos que regresar a la tienda. ¿Estás listo? ¡Ay, papá! ¿Tenemos que irnos ya? ¿Por qué no dejas a Zack con Suey conmigo? Lo llevaremos más tarde. Está bien. Eres muy amable. Gracias. ¡Sí! ¡Te veré al rato, Zack! ¡Adiós, papá! ¡Ya sé! ¡Veamos si podemos encontrar más animales camuflados en la playa! Pero antes quiero reunir algunas ramitas y hojas para mi proyecto. ¡Yo te ayudo! Gracias por ayudarme a reunir todo esto para mi proyecto, Zack. Tú también, abuelo. Esto nos dirá en qué lugares se ocultan los animales. ¡Genial! ¡Hola! ¡Hola, Zoe! Hola, chicos. Parece que se están divirtiendo. Sé que el abuelo me ayudan con mi proyecto escolar. Será sobre el camuflaje animal. Bueno, vinieron al lugar correcto. Encontrarán muchos animales escondidos por aquí, si saben dónde buscar. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Son geniales! ¡Gracias, Zoe! ¡Tome muy buenas fotografías! De nada, chicos. No sabía que tantos animales se cama inflaran. Camuflaran. Con eso ya somos dos. Vaya que nos ayudaste a encontrar animales asombrosos. Fue un placer. ¿Qué opinan? ¿Quieren regresar a casa por algo de comer? Sí, por favor, abuelo. En cuanto juntemos rocas y algas para mi proyecto. Yo los ayudaré. ¡Oh! ¡Hola, Sue! ¡Hola, Zack! ¡Hola! Oigan, ¿qué están haciendo con eso? Las reunimos para mi proyecto. Zack estuvo ayudándome. Yo lo haré de animales nocturnos. Ah, yo tengo uno de esos. ¡Mira! Ah, eso es un árbol. No, mira. Es una polilla. Las polillas salen de noche. Y esas usan camuflaje. De eso trata mi proyecto. Ah, es linda. El camuflaje es buena idea, Sue. ¡Zoo! ¡Eso es! ¿De qué habla? He estado pensando en alguna idea para una instalación artística. ¡Ajá! He pensado algunas cosas, pero ninguna me funcionó hasta que mencionaste tu proyecto, Camuflaje. ¡Ah! ¡Bien hecho, Sue! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, bien hecho! Esto es muy, muy emocionante. Ya lo estoy viendo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja! Bueno, en mi cabeza hasta ahora, Sue. Pero pronto todos podrán verlo con un poco de ayuda de ustedes. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Solo tenemos que engrafar esto último y quedará listo. ¡Yo te ayudaré con eso! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Manos a la obra! Primero hay que pintar esto de blanco. ¡Ah! ¡Pero ya es blanco! ¡Ah! ¡Pero hay diferentes tonos del color blanco! ¡Hice la mezcla perfecta! ¡Ya verán! ¡Listo! ¡Gracias a todos! ¡Hicieron un gran trabajo! ¿Y qué haremos ahora? Pero no le cuenten a nadie. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué es lo que harán? Tal vez nos adelantamos. Creí que Sue estaría en esto. ¿Dónde está? No lo sé. Ya quiero ver de qué se trata. ¡Hola a todos! Y gracias por venir a mi instalación artística llamada... Se lo diré un poco después. Los animales utilizan el camuflaje para esconderse de nosotros y de ellos mismos. Sue me inspiró para este evento artístico. No está aquí para agradecérselo. ¡Pero miren esto! El título de esta pieza es... Ahora los ven... Ahora no. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Qué ingenioso! ¡Wow! 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 ¡Sí! Y pensar que Sue le dio a Sina la idea. ¡Ah! ¡Y yo ayudé a pintar! Creo que deberíamos hacer más piezas de instalación en nuestra galería. Al parecer es lo que está de moda en este momento. ¡Sí, cariño! ¡Eso escuché! Desearía haber escogido camuflaje para mi proyecto escolar. ¿Qué escogiste, Sina? ¡Animales que viven bajo tierra! ¡Era una grandiosa idea! ¡O eso creí hasta que Sina hizo agujeros en nuestro jardín para esas criaturas! ¡Gracias! ¡Gracias a mis maravillosos ayudantes, Sue, Elsie y Professor Bob. Además de la ayuda del abuelo de Sue, que fue quien me ayudó a pintar! Y gracias a ustedes por venir. Espero que lo hayan disfrutado. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Muy bien! Quédense a comer unos bocadillos. Este jugo de guayaba está exquisito. Sí. Ahora lo ves. Y ahora no. Qué gracioso, papi. Pondré todas las fotos en mi proyecto. Voy a cerrar con broche de oro. Qué bueno que mi idea de proyecto escolar ayudó a la mamá de Elsie. ¡Elsie! ¡Zack! Ahora nos ven. Y ahora no. La carrera acuática de Sue. ¡Eres el primero en llegar a la playa! ¡No seré yo! ¡Hola, Zoe! ¡Zoo! ¡Elsi! ¡Lindo día para nadar! ¡Sí! Pero hoy es el último día de vacaciones. Y nos gustaría mucho usar el kayak. Lo siento, Sue. Hoy no. Los estamos pintando todos. Hay que darles mantenimiento. Es una pena. Te diré algo, Sue. Compremos un kayak. Estoy seguro de que vi uno en la tienda del señor Zoe. ¡Guau! ¿Estás seguro, abuelo? Por supuesto que sí. Será nuestro kayak familiar. Podremos usarlo cuando queramos. ¡Fantástico! Podrás ir con nosotros, Elsie. Gracias, Sue. Muy bien. Vayamos por él. Hasta luego, Zoe. Volveremos con un kayak nuevo. ¡Adiós! ¡Adiós! Oh. Entonces... ¿Ya no le queda ningún kayak? Me temo que no, Sue. Tu tío Xavier compró el último esta mañana. Oh. Yo también quería salir en kayak. Aún podemos divertirnos en el agua, Sue. ¡Sí! ¿Por qué no buscas algo más que te pueda gustar? De acuerdo, abuelo. ¡Guau! ¡Eso es, Pock! ¡Mira! Veo que encontraron mi nueva línea de juguetes. El cohete es muy popular. Ah... Señor Zoe... ¿Se puede usar este cohete en el agua? Para eso están hechos, Sue. Y puedes sacar el aire cuando no lo uses. Es mucho más barato que el kayak. Y bien, Sue. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos llevar el cohete? Ah... ¡No! ¡El tiburón! ¡Oh, sí! ¡Mira esos dientes! ¡Es genial! ¡Gracias, señor Zoe! ¡Gracias, abuelo! Espero que no asuste a nadie. ¡Cuidado con el tiburón, Pock! ¡Guau! ¡Qué genial, Sue! ¡Hola, Zack! ¡Llevaremos mi tiburón al agua! ¿Vienes con nosotros? Si consigues uno, podemos hacer carreras. ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! ¡Papá! ¿Puedo tener el cohete? ¡Por favor! ¡Claro que sí, Zack! ¡Gracias, papá! ¡Wow! ¡Sack, el astronauta! ¡Se aventura en el espacio! ¡Será una gran carrera! ¡Mi nave vencerá a tu tiburón! ¡Perfecto para niños! ¿Y qué hay de ti, Elsie? ¿No te gustaría uno también? ¡Oh, gracias! Mi mamá ya me regaló uno. ¡Oh! ¿Podríamos pasar por él? ¡Oh, desde luego que sí! ¡Vengan, vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Diviértanse! ¡Sí! ¿Te gusta mi tiburón? El señor Zoya no tenía kayaks. ¡Está de pelos! También me gusta tu cohete, Zack, y ese delfín, Elsie. Pero antes de entrar al agua, deben ponerse los flotadores. Tomen dos cada uno, por favor. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Ya pueden ir! ¡Sí! ¡Diviértanse! ¡Despejen! ¡No atraparán a Zack, el pirata espacial! ¡Espérenme! ¡Viene por ti, el gran tiburón! ¡Mi tiburón es más rápido que tu pez! ¡No lo creo, Sue! ¡Mi cohete puede ir más rápido que un tonto delfín o un tiburón! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Esperen! ¡Todos fuera del agua! ¡Ah! ¡El tiburón de Sue tiene una fuga! ¡Salen burbujas de ahí! ¡Oh! ¡Pero si está nuevo! ¡Hoy me lo obsequieron! ¡Descuidas, Sue! ¡Te ayudaré a sellarlo! ¡Regresen a la playa todos, por favor! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Con eso basta! ¡Será un tiburón nuevo cuando quede sellado! ¡Esperemos a que seque! ¡Y revisaré los otros por si acaso! ¡Tú, delfín, se encuentra bien, Elsie! ¡No hay problema! ¡Sí! ¡Y tu cohete podría viajar a la luna, Zack! ¡Genial! ¡De acuerdo, Sue! ¡Veamos si ya puedes usar el tuyo! ¡Ah! ¡Lo siento, Sue! ¡No es seguro! ¿Ves las burbujas? ¡Significa que hay una fuga! ¡Disculpa! ¡No es seguro usarlo! ¡Oye, Sue! ¡Puedes usar el mío! ¡Podemos turnarnos! ¡Ah! ¡Gracias, Elsie! ¡Eres muy gentil, Elsie! ¡Discúlpame, Sue! ¡Ah! ¿Por qué? ¡El tiburón! ¡Te lo vendió papá! ¡No es su culpa, Zack! ¡Ni la tuya! ¡Esto es solo un defecto de fábrica! ¡Tu papá no podría saberlo! ¡Seguro que lo reemplazará con otro! ¡Lo ves, Zack! ¡Todo está bien! ¡Vamos a jugar! ¡Despegue! ¡Toma, Sue! ¡Es tu turno! ¡Gracias, Elsie! ¡Vamos a la luna, Sue! ¡Los peces no vuelan, Zack! ¡Excepto un pez volador! ¡Papi, mira! ¡Azú! ¡Hola a todos! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Vaya! Ese sí que es un lindo kayak, Javier. El señor Soy dijo que compraste el último. ¡Sí! La pequeña, sí, ni lo deseaba tanto. No es verdad. ¡Ah! ¡Papi! ¡Mira eso! Es bonito, ¿no? Además, es rápido. Sí. Seguro que lo es. Creo que lo sacaré al mar. Es un día hermoso para salir a remar un poco. De acuerdo. Diviértanse mucho. Eso haremos. ¡Hasta pronto! ¿Quién? ¡Vamos, tesoro! ¡El mar nos espera! ¡Sí! ¡No! 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 Lo siento, pequeña. Quizá prefieres ir a jugar con tus amigos. Ah, pero acabamos de sacar el kayak y solamente lo compraste porque yo lo pedí. No te preocupes, cielo. Estaré bien yo solo. Y tú puedes jugar con Sue y con Elsie. Gracias, papi. Está bien. ¡Volvamos a la playa! Elsie, ¿puedo jugar contigo? Estos juguetes se ven muy divertidos. Sí que lo son, pero es que ya estoy compartiendo mi juguete con Sue. No creo que podamos entre tres. Ah, está bien. ¡Zack, el pirata espacial, está a punto de salir en una nueva aventura! ¡Zack! ¿Me prestarías tu bote? Elsie comparte el suyo con Sue. Está bien, Zinnia. Lo bueno es que ya terminó mi misión en Marte, así que puedes usarlo si lo deseas. ¡Gracias, Zack! Oye, Zinnia, ¿quieres jugar? Sí. Zack dijo que podía. Oigan, ahora que todos compartimos, hagamos una carrera. ¡De relevos! ¡Oh, buena idea, Sue! Sí. ¡Qué divertido! Podemos ir entre el muelle y la zona de seguridad. Sí. Ahora pondré algunos de esos aros. Recogerán uno cada vez que lleguen aquí. Y luego, cuando suene mi silbato, el equipo con más aros ganará. ¡Sí! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos, Elsie! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos, Zinnia! ¡Mi cohete es supersónico! Aquí tienes, Zack. ¡Es tu turno! ¡Vamos, Zack! ¡No te vayas tú! ¡Vamos, Zinnia! ¡Ay, parece que los pequeños se están divirtiendo mucho! ¿No lo crees? ¿No quieres venir, abuelo? ¿Yo? ¡Adelante! Yo vigilaré a los pequeños y aquí hay un chaleco salvavidas. Gracias, Zoe. ¡Sí! ¡Vaya! ¡Es el mejor último día de vacaciones de todos! ¡Sí! ¡Sí! Sue aprende a nadar. ¡Yo abriré! ¡No es para ti, Pock! ¡Pock! ¡Oh! ¡Hola, Zinnia! ¡Hola, Tía Zelda! ¿Tío Xavier? ¡Iremos a la playa! ¡Mami y papi van a llevarme! ¿No te gustaría venir y jugar conmigo? ¡Má! ¡Y Zinnia! ¡Quiere que vaya a la playa con ella! ¡Y construiremos el castillo de arena más grande de todo el mundo! ¿No es verdad, papi? ¡Ay! ¡Así es, querida hija! ¡Qué divertido! ¡Hola, Zelda! Xavier. Entonces, Zinnia, irás hoy a la playa, ¿cierto? ¿Puedo ir, ma? Por supuesto que sí. Creo que se van a divertir. ¡Genial! ¿A dónde fue su? ¡Aquí estoy! ¡Listo para construir castillos! ¡Vamos a divertirnos! ¿No es así, mami? Sí, cariño. Después de que lea todas mis revistas. ¡Badminton! ¡Esto es fantástico! ¡También podemos buscar piedras bajo el agua! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡No puedo esperar! ¡Listo para buscar piedras! ¡Y podremos nadar en el mar! ¡Nadar! ¿Nadar? Acabo de recordar. Tengo algo más que hacer. Tengo que... hacer tarea. ¡Tarea, Sue! Sí, tengo que hacer mucha tarea. Lo siento. Papi, ¿podríamos llevar a Zack en su lugar? ¡Por supuesto que sí, mi cielo! ¡Viva! ¡Iremos a la playa! ¡Iremos a la playa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Sú! ¡Sú! Su, ¿y la tarea ya terminaste? Si te apresuras, puedo llevarte a la playa a que juegues con Sinia. Gracias, Ma, pero creo que me llevará un tiempo. Tal vez sea más fácil si colocas el libro al revés. ¡Ay, lo siento, Poc! Papá, ¿notaste que Sue se ha portado extraño? Mmm, veamos. No, se veía normal. ¿Por qué preguntas? Parece que no se comporta como siempre. Dijo que tenía tarea por hacer, pero siempre le da gusto hacerla. Iré para revisar si necesita ayuda. ¿Y bien, Sue? Acerca de esa tarea. Tal vez pueda ayudar. Démosle un vistazo para saber. No tengo ninguna tarea. Lo siento, Poc. Sue, algo te preocupa, ¿cierto? ¿Y bien? ¿Qué sucede? Puedes contárselo a tu abuelo. Abuelo, no sé nadar. ¿Eso era todo? Yo tampoco sabía cuando tenía tu edad. Simia me invitó a la playa y parecía divertido, pero dijo que irían a nadar. Y yo no sé. Ella se habría reído de mí. No creo que lo hiciera. Pero te diré algo. ¿Por qué no vamos a la playa justo ahora? Y te enseño a nadar. Ah, gracias, abuelo. Quizá aún sigan ahí. Bueno, iremos mañana a primera hora. Sí, gracias, abuelo. Vamos, abuelo. Es que voy tan rápido como puedo. Vaya, vaya. Tenemos a un par de madrugadores. El abuelo me enseñará cómo nadar. Ay, tan pronto como me suelte este cangrejo. ¡Vamos, vete! Oh, ¿qué hacemos ahora, abuelo? Primero que nada, debes acostumbrarte al agua. Con cuidado, sujétate de mis brazos. Y ahora, levanta los pies del suelo. ¿Cómo? ¿Ambos pies? No te preocupes. Yo te sostendré. Ahora, tienes que patalear. Eso es. Lo estás haciendo bastante bien. Solo patea, patea, patea. ¡Eso es! ¡Muy bien, Sue! ¡Sigue así! Nadar es fácil. Ah, ten calma, Sue. ¿Aún te falta aprender? ¿Qué sigue ahora? ¡Muy bien, Sue! ¡Lo lograste! De acuerdo, Sue. Lo siguiente es que te des vuelta. ¡Ya está! Ahora, déjate caer. Te sostendré. ¡Eso es! Un poco más. Muy bien. Respira profundo. Eso te ayudará a flotar. Muy bien. Patalea de nuevo, igual que antes. ¡Buen trabajo, Sue! Creo que estás listo para el siguiente paso. Ahora, da la vuelta otra vez y mírame. Toma mis manos. Y despega los pies. ¡Eso es! ¡Bien hecho, Sue! ¡Eso es grandioso, Sue! ¡Sigue así! ¡Bien! ¡Bien! Hola, Sinia. Me da gusto verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Ya terminó, Sue, con su tarea. ¿Su tarea? Ah, no estoy seguro. Pero temo que no puedo preguntarle. No está aquí. Se fue a la playa con su abuelo. ¡Ay! Lo siento, Sinia. Debe haber una buena razón por la cual Sue no está en casa. Sí. ¿Notaste cómo cambió de humor cuando Sinia quiso invitarlo a nadar ayer? Tal vez no pueda. A diferencia de nuestro tesoro. Claro que puede nadar. Es más grande que yo. Además, él está en la playa ahora. Así que podré jugar con él. ¡Viva! ¡Oh, bravo, Sue! ¡Soo! ¡Yu-hoo! ¡Soo! ¡Hola, Simia! ¿Soo? ¡Entra! El agua es genial cuando te acostumbras. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo estás viendo. ¡Mamá! ¡Papá! ¿Lo ven? Les dije que podía nadar. ¡Oh! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bravo, Sue! ¡Bravo! León. ¡OGEN. ¡Graci! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Diff Few Te roda ayer! ¡Claro y mas! ¡No! ¡S jedi más! ¡Gracias a todos! ¡Mas! Gracias por ver el video